bueno 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 hola a todos y bienvenidos a llamir porque con su afición de luego llamir señores primero que nada disculpas totales quiero pedir disculpas este combate yo tenía que haber subido hace bastante tiempo usted va a preguntar qué combate es bueno por el título lo están viendo esta es el combate final del torneo de monotype de verdad que corrimos todos los combates llegamos a la semifinal yo nombré a los finalistas el combate lo tenía pero por un tema de tiempo por un tema de dedicarle a otras cosas no puedo hacer que estas son mis disculpas y bueno obviamente acá está el combate que bueno algunos se estarían pensando qué pasó acá está el combate repito disculpas no pude por tiempo no es que no quise como querés me encantaría todos los días a toda hora meter vídeos no puedo a veces y trabajo padre ya saben chicos ya me conocen no más vueltas no más excusa al final no hay excusa las puse la final del torneo monotype entre 9 o josé 9 y eddie vamos a nombrar el equipo el equipo de 9 está formado por greninja kindra zomper hoy no me sale el nombre peliper no me salía el nombre el cloister y que el de o señores un monotype de agua es bajo lluvia se nota se ve que hay algo de peligrosidad con la velocidad y el equipo de eddie que es el alto mando eddie pero en esta ocasión como participante normal fue con un monote de tipo tierra que la verdad dijo mucho en este torneo está formado por landor usted gliscor en mons de y por vamos a ir a ser polio pero es mamos wine garchomp y claydol chicos estoy loco por este combate vamos a ver qué quedó esta final perfecto señores empieza el combate entre eddie y 9 señores de primer turno sin mandar a landor usted en el campo de batalla para plantar la intimidad se imagina pero de primer turno nuestro amigo 9 metió a greninja lo intimida que le puede dar exactamente lo mismo o no dependiendo como esté ese set mood de ese greninja señores primer turno del combate decide cambiar a greninja se lo decide guardar de momento y va a mandar a peliper señores planta la llovizna del siguiente turno o sea que si tenemos un pokemon con nado rápido acá vino perfecto empieza a llover esto le viene bien un monote de tipo agua y en el mismo turno eddie había cambiado a su landor usted y decidió mandar a apache el nombre de ese musdale señores musdale como lo quieran decir siguiente turno del combate escaldar aprovechó la lluvia le mete por la parte especial veremos cuánta vida le saca upa súper eficaz no lo quema menos mal firmeza le sube la defensa pero tiene poquita vida mar que hizo en este turno se activa la valla de musley señores y le sube la defensa especial opa mira qué bueno descanso se la jugó se metió un descanso pero pasa esto lo que pasa está la lluvia si se te duerme dos turnos yo me animo a decir y creo que dos escaldar te lo bajó si con ese golpe creo que lo baja vamos a ver siguiente turno a escaldar golpea musley veremos cuánta vida le saca mitad de vida exactamente firmeza nuevamente le sigue subiendo la defensa pero le está atacando por la parte especial sigue dormido ahí quedó vamos a ver que lo que va a hacer son ámbulo tenía son ámbulo chicos mire descansa nuevamente ahí no le salió siguiente turno ya está escaldar nuevamente golpea y cae te lo digo yo cae súper eficaz como digo golpe crítico pero bueno hasta la lluvia a favor por eso cae cae el primer pokemon por parte de eddy de verdad que hay una ventaja clara por ser porque mon tipo agua contra la tierra saca clay donde siguiente turno señores porque hemos que es muy bueno su defensa veremos si es por la especial o por la física creo que era por la especial si me recuerdo bien retira pelipe se lo guarda momento le viene bien porque planta la lluvia para su equipo y que aumentó pantalla de luz en frente de ese su amper acá creo que está más que claro que viene mega su amper saben que tiene nada rápido pokemon potente por la parte física y con nada rápido ni hablar pasan velocidad muchos repito con nada rápido bajo la lluvia activa la mega pierde la paso a mega su amper en el campo de batalla señores cascada golpea ese clero por la parte física debilidad y lluvia y así te digo así cae debilitado señores cae debilitado una clara ventaja pero nunca diga nunca no se sabe manda al andor usted en ese momento se lo guardó muy bien entre campo de batalla planta la intimidación lo puede parar en seco recordemos eso sigue la lluvia siguiente turno lo muestra le baja el ataque y se lo guarda hizo muy bien seguro y me sigue mandar a gris porque si aguanta creo que aguanta mejor por la parte física no cascada nuevamente no se la pensó quiso retroceder golpea más de la mitad de la vida está gravemente envenenado por la toxi esfera señores muy bien ahí protección perfecto decide protegerse va a tantear a su amper y de paso hace pasar los turnos de la llovizna lo dije dejó de llover ahí antíoto nuevamente corre ahí ahora su amper ya no es rápido lo retira creo que esto lo sabía josé nueve y así mandar a perofec nuevamente mete a pelipe para plantar la llovizna está haciendo muy buen uso del clima muy buen uso de clima planta la llovizna en el campo de batalla señores siguiente turno eddie decide retirar a gliscor no lo va a dejar y parado pero ni de broma y decide mandar a la andoruste nuevamente planta la intimidación pero creo que acaba una jugada un poquito medio medio no vamos a ver qué pasa la andorús y de vuelta bueno creo que va a intentar desgastar un poquito a pelipe lo golpea no es eficaz no le va a sacar mucho capaz condensar me venía bien no sé pero bueno lo retira y si demandara amamos guay nuevamente porque si es rap y si le podría ganar con un leo felicitación le podría meter escalar lo golpea hay mucha debilidad y aguanta y aguanta perfectamente súper eficaz ojo está aguantando aguanto muy bien recubre un poco más de vida con los restos llamamos buen puede ser la vuelta después a la vuelta no sé lo retira se lo guarda creo que debo venir la filización que el de ellos por el nombre japonés roca afilada lo evita ataque normal igual si le pegaba tipo lucha no es eficaz ya lo saben recubre un poco más de vida con los restos chico amor que tiene semanas en ese combate escalar le gana velocidad lo golpea chao ella te lo digo chao cae vamos wine en el campo de batalla señores cae el tercer pokemon eddie se la está viendo muy negra y tenía pantalla de luz tenía pantalla de luz yo estaba seguro que igual no lo aguantaba pero aguanto entra garchomp garchomp si es rápido pero mientras te la lluvia está complicado escaldar un scar no creo que le superan velocidad y lo que no te puedo creer el combate está cantadísimo y justo plantó el movimiento zeta de tipo fuego de tipo fuego no te puedo creer esto que sí creo que por el movimiento de tipo fuego chicos día soleado zeta para lo tenía guardadito por ahí señores saca la lluvia creo que se preparó eddie para este combate la quemadura avanza veremos qué pasa acá veremos qué pasa acá chicos escalar golpea a garchomp no le sacó casi nadie a soleroseta recuerden garra dragón dentro de la parte física pero está quemado no le va a sacar mucho la quemadura avanza y cae garchomp señores cae garchomp creo que yo tenía guardado esto yo lo hubiera sacado en otro turno lo mejor hubiera servido más entrando usted va a intimidar el ataque físico pero bueno vamos a la parte especial que leo y si le puede entrar muy bien un golpe por la parte especial se lo decide guardar de momento no sé si las car podría hacer no lo sé porque estaba y darle con el escaldar y manda pero finalmente planta la jovina se terminó el día soleado zeta sigue lloviando siguiente turno desarme y le metió el desarme golpea le va a sacar el ítem la roca lluvia pero se veía acá la china tanto turno de llovina era obvio siguiente turno avalancha va a intentar retroceder el sigue peleando y eso me gusta golpea súper eficaz obviamente veremos si los retos retrocedió no te puedo creer esto siguiente turno se lo queda lo guarda veremos lo retira y eso y eso que tiene todos los poques todavía para ganar y decide mandar el nombre japonés su amper terremoto lo golpea pasa que la vio bien la predicción miren cuánta vida le sacó pues el andoro es la versión ofensiva chicos cascada le va a ganar velocidad va a golpear al andoro usted hay callos súper eficaz estaba y estaba la joven acá acá y debilitados señores último pokémon de eddie gris core más de la mitad de vida desgastado tienen todos los pokémon cascada nuevamente último turno para golpear a gris con señores cae el último pokémon de gris con un 6 a 0 muy bueno y con esto tenemos al campeón del torneo monotech que hicimos que el torneo fue rapidito fue un chico de pocas personas pero tenemos a nuevo campeón nueve muchas felicidades muchísimas felicidades combatiste llegaste hasta el final llegaste contra eddie y quería pensar un 6 a 0 pero bueno lo importante es que con mi hijo eddie que se la pasó genial y que le gustó que que haya ganado nueve le encantó él sabe que él es alto mando sabe por si la participación pero bueno a nosotros que el elenco de llamé porque no nos interesa mucho nada queremos que ustedes ganen que usted la pasen bien así que repito nueve felicidades jugaste bien y estuvo claro el 6 a 0 estuvo clarísimo no más vuelta obviamente en este torneo no voy a poner premios pero si yo le ofrecí un premio a nueve por cierto nueve si estás viendo este vídeo contactarte conmigo para que arreglemos el día para que te pase tu premio bueno chicos creo que nada más un poquito tarde el vídeo pero lo logramos lo logramos lo hice y lo puede grabar pero que les haya gustado del en like suscríbase abajo compartan con todos sus amigos un saludo un abrazo fuerte acá ya me les llamé el poque y recuerda una cosa que siempre les digo que sigan los combates chau